Bien argentinos, deja Junior Benitos para Iván y es saca Sosa. Tenemos situaciones en los dos arcos, cualquiera lo puede ganar. Estamos en el cierre del partido, estamos en TNT Sport donde jugamos distinto. Fecha 12, 1 a 1 por ahora el partido de victoria. La maneja el Chino Luna, solo Sosa por acá, la mete el Chino Luna, va habilitado Fede González. La tiene González, llega con el último suspiro, pide atrás Montillo, vino para el ardilla. Va a meter el centro para el Chino Luna. Gol, gol de Tigre, el Chino de los milagros, el Chino Luna haciendo pagar el pésimo partido de argentinos a los 42. Lo esperaba la gente al Chino y el Chino respondió, apareció Carlos Luna a los 42 para darle la victoria a Tigre. Tigre 2, argentinos 1. Nada más justo, casi una película la que estamos viviendo aquí en victoria. La lluvia inclusive se metió hace un largo rato para convertir este partido de Tigre en una pieza épica. Lo da vuelta Tigre con corazón, con alma, con mucha garra, con mucha cabeza y disputando cada pelota como si fuera la última. Tigre siempre asumió, siempre se dio cuenta de lo que se estaba jugando. Algo que no le ocurrió a Argentino Junior, que tiene jugadores demasiado jóvenes para afrontar este presente. Y lo hizo además una leyenda viviente del club. Él fue el del pase a González, él fue el que fue a buscar el centro de González para la pegada de Montillo en realidad. Y fue el que terminó hundiendo la pelota en el arco de Chávez para dejar a Argentinos con las manos vacías para poner a Tigre arriba en el cielo nublado y lluvioso de victoria.